Quiero felicitar a quien organizó, quien logró esta muestra de nuestro país, traernos un pedazo de Michoacán, porque yo creo que esta muestra nos da lecciones de la capacidad y el talento de los artesanos de Michoacán. Bueno, quisiera decirles que Casimiro es un legislador extraordinario. Casimiro, muchas gracias por la invitación. Es un hombre comprometido con su pueblo, con su clase, con los maestros, con una enorme sensibilidad social. Es un digno representante de la comunidad indígena en el Senado y lo respetamos y lo queremos todos, porque es congruente, es serio, es directo, es honesto y ayuda mucho a compartir nuestras preocupaciones y a buscar soluciones. Saludo a todos los senadores que hoy se han dado cita a esta muestra. Senadoras y senadores, como dice Xochitl, hay la mitad del pleno aquí. Presidente municipal, está la mitad del pleno del Senado aquí contigo, acompañándote, acompañando a todos, el grupo musical, la banda, los bailables, los expositores, la gastronomía, todo esto lo vamos a disfrutar este día. Gracias a la colaboración del presidente municipal y a la coordinación de nuestro senador y amigo Casimiro. Gracias a todos, hay que recrearnos como aquí se expresara. El domingo de Ramos, ahí estaremos, todos a celebrar en Uruapan este día. Muchas gracias por venir, son nuestros invitados especiales, toda la gente de Uruapan. Hoy es nuestra ciudad invitada aquí en el Senado mexicano. Enhorabuena, presidente. Desde luego que agradecemos la participación activa del presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado mexicano, el senador doctor Ricardo Monreal Ávila. Queremos agradecer la presencia del senador Raúl Elénez Angulo. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de los legisladores aquí presentes. Escucharemos ahora el mensaje de la presidenta de la Comisión de Cultura de este Senado de la República, la senadora Susana Jard.